Hola, ¿cómo están? Buenas tardes nuevamente. Qué lindo volverlos a encontrar. Qué placer me da, de verdad. Es un gusto, un placer enorme el estar juntos nuevamente, encontrarnos para una charla más. Y en este caso con Roxana Sack, ella es una holística diferente. Y bueno, y por supuesto, como siempre, a todos los que están ahí, Elvio, a todos los amigos que siempre se van sumando, ahí vamos a ver la solicitud, vamos a ver si Roxana va a hablar de todo con Roxana. Esto que tiene que ver con el ser humano, con el éxito, con el fracaso y con, bueno, esto de aprender a ser humano. ¡Guau! ¡Qué tema para esta época! ¡Hola, Rox! Hola, ¿cómo estás? ¡Bienvenida! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Y bueno, y esto de ir encontrándonos en este camino de la vida con un montón de personas, que bueno, de alguna manera, cuando uno empieza a vibrar en una determinada sintonía, es como que las cosas y las personas empiezan a aparecer, es así de simple. Ro, contanos de dónde nos estamos comunicando contigo. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Rosa Nazal, de Gualeguaychú, Entre Ríos, de una ciudad hermosa, maravillosa. Acá hay mucha vida cultural también, aunque no se crea. Y bueno, del sur de la Mesopotamia argentina, digamos. Entre Ríos es la provincia que está en el sur de la Mesopotamia de nuestro país. Y bueno, se llama Entre Ríos porque estamos rodeados de ríos, Paraná y Uruguay, y tenemos los cuatro verdes, y bueno, acá es tan hermoso como el resto de todo el país. Tal cual. Bueno, acá está lindo, tal vez yo estoy en este momento en el río Cuarto, que estaría en el mapa, en el sur de Córdoba, dicen que es como si fuera el corazón del país. Así que bueno, esta nota la vamos a hacer con mucho amor, porque quienes de alguna manera hemos tocado esta profesión tan linda, que es el coach, y esto de acompañar a un montón de personas, y acompañarlas de otro lugar, ¿no? De esto que tiene que ver con el ser, con el ser humano. Totalmente. Contanos un poco cómo te definís vos, y por qué, bueno, hay saludos por supuesto para todos, Mariano, Mariano, gracias. ¿Cómo surge también esto de encarar esta profesión, pero también con un poco más de herramientas, se podría decir, si está bien la expresión que estoy usando, para que la abordaje definitiva sea lo más, extraer lo mejor del ser de cada uno, ¿no? Y es muy extensa tu pregunta, a ver, para puntualizar desde el comienzo, qué es el coaching, que para los que no saben qué significa esta herramienta tan maravillosa, esta disciplina tan maravillosa, hay muchos estilos de coaching, tenés coaching deportivo, coaching para baile, bueno, coaching para mujeres, coaching sistémico, donde ahí entran a jugar las constelaciones familiares, el coaching al que me dedico yo es el ontológico. ¿Qué significa ontológico? El coaching ontológico viene de un paradigma, desde la epistemología de la psicología, y desde el paradigma de la ontología del lenguaje. Rafael Echeverría, que escribió el manual de la ontología del lenguaje, fue quien nos explica y nos explicó, en un manual extenso de 12 capítulos, qué es el coaching y qué significa onto. Onto significa ser y lógico conocimiento, por ende, el coach es un entrenador del ser, en el conocimiento del ser, ayuda en procesos conversacionales al ser humano, a maximizar y potenciar sus capacidades y sus habilidades que tiene, internas y que no están aún despiertas. Y bueno, el coach lo lleva de la mano, ese cliente es llamado coachee o cliente, porque no hay pacientes en esto, entonces lo lleva de la mano para acompañarlo a descubrir, mejor dicho, yo diría, vamos a cambiar el término descubrir y vamos a cambiarlo por el término, por el concepto vislumbrar, que es dar luz. El coach ayuda a vislumbrar a su coachee, a su cliente, a sacar todo su potencial, a identificar sus creencias que lo limitan, sus creencias saboteadoras, sus creencias destructivas, lo ayuda a identificar sus emociones bloqueadas, pero no trabaja con las emociones el coach, ni el coachee, sino que comienzan a trabajar juntos, a rediseñar los estados de ánimos en los que nos encontramos actualmente, en este momento, porque las emociones del término de mover en latín significan movimiento, pasan por segundos por nuestro cuerpo, entonces hay que dejarlas pasar, y lo que nos queda y desde allí actuamos, son nuestros estados de ánimos, que tenemos a los dos re que digo siempre, la resignación, el resentimiento, y después tenemos también a la aceptación y la serena ambición que equivale a la paz, que es lo que todos queremos encontrar en realidad, porque en la paz encontramos el equilibrio, encontramos la armonía, encontramos tantas cosas agradables, entonces el coach ontológico trabaja con el ser, trabaja desde el ser, y trabaja con su cliente a quien le da la mano y por supuesto no se la suelta en ningún momento, durante el proceso conversacional y después incluso del proceso, y antes del proceso tiene una conversación, una pequeña charla, como la que yo estoy teniendo con vos y con todos ahora, donde le explica todo esto, le pide permiso, si es que hay necesidad de grabarlo, para grabarlo, le pide permiso para muchas cosas, en muchas ocasiones, si es un coach que se dedica al ámbito laboral, por ejemplo, le pide a su coach y a su cliente un currículum, por ejemplo, para ver su hoja de vida, su historia de vida, qué ha hecho, en qué se puede potenciar, si es que perdió su fuente laboral, y un montón de cosas más, pero eso ya sería más orientado al coaching laboral, esto que yo hago es coaching ontológico, soy coach ontológica profesional, avalada por ICF, International Coaching Federation, con bastantes horas de vuelo, en este momento ya no recuerdo, las horas de vuelo son sesiones que nosotros grabamos, para entregarlas a ICF, y que se graban durante la carrera, y después de la carrera incluso, que hice laboratorios de coaching, donde fui grabada, y todo eso se entrega al ICF, y ICF nos da la cantidad de horas que tenemos, esas son horas de vuelo, horas de sesiones, con los clientes.